Somos bandidos, guerreros y leyendas Siempre recordados por nuestras hazañas Unos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas blancas Y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes Pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Se preguntan que por qué así vivo Bienvenido al Cacerío Posca versión Medellín, columna, columna, columna 13 Muy bien, muy bien Es increíble lo que se siente aquí en Medellín La munza de la música Aparece Carolina cuando salió Tejo Con el Abayarde ¿Dos mil qué, más o menos? Dos mil cinco, la gente en la calle cantando Todo el mundo con reggaetón Allá, pasaba esto, pero en una ciudad, Carolina Era un reggaetón, una estúpida Y aquí está en todos lados Una musa buena, una buena vibra Y está cabrón Hay que estar aquí pa' saber lo que está pasando Por eso todos los bóricos se están viniendo pa' acá Pero si será solo a eso Pero aquí también hay que entender que hay par de mamacitas, papi Que ya tú sabes Que enamoran y atraen a cualquiera No, aquí no se va a mudar A nombre de ellos Eso es una simulación Yo voy a empezar con los invitados Una muchacha que está subiendo Puede ser la cara de unos años de este movimiento Tiene un ángel Tú la ves en Instagram Me mandaron el Instagram Escucho una canción con Ryan, ¿verdad? Está bien pegada Y Blaise con los dos Blaise con los dos Nat ¡Eva! ¡Ale! Muchas gracias, un placer Sote Muchas gracias por esta invitación Súper feliz de estar acá con ustedes Otro que desde chiquitito venía aquí Desde que era un chamaco Ya lo pegó, pero de mamito, ¿viste? Que se dio a conocer No iba a la escuela para hacer party ¿Qué no sabe? Papi, dándole desde siempre A las 3, 4 de la mañana El paí me dijo Que tú estabas en las discos Con 8 años Que estabas en las discos Papi, ya tú sabes José ando en la búsqueda ¿Me entiendes? Abriendo nuevos caminos Nuevos talentos Papi, dándole desde el principio Empezando Y todo lo que falta Es toda otra etapa Y todo lo que falta ahora ¿Cómo tú bailaste la virginidad? ¿Cómo ella que fue aquí? Cabrón, como estaba hablando En confianza Si supiera que fue a bien corta edad Cabrón, ¿me viste? Yo fui, papi Un chico bien precoz Pero, pues, papi Como a los 13, 14 años Por ahí 8, por ahí ¿Ya tú sabes? ¿Ya tú sabes dónde? ¿Pero fue afuera o no? No, a mí nadie me trasteó Para que sepa A mí nadie me trasteó Es que eres nasty Eh, tú eres loco Eh, tú eres loco, cabrón Pero, cabrón no, claro ¿Fue aquí o afuera? No, no, en PR, en PR Tú sabes, en PR No, 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 no hay disculpa hoy Está tocado Un hombre que, pues, ha hecho su sonido Con varios aquí en la cara de lo que está pasando aquí en Medellín ahora mismo Súper pegado Y yo sé que vas a ser grande Yo lo sé Eres bien humilde Otra cosa El bless, puñeta Ya tú sabes Bendito Estamos aquí activos Eh, no, gracias por la invitación Siempre va a haber un sí Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que puedo con Frisalmanía ¿Pero lo perdonaste o no lo perdonaste? No, lo voy a perdonar No, mentira, mentira Oye, el casti y los magos pudieron tenerlo En los sellos Esos son los sellos de la página Uno de los sellos más Los primeros que empezaron a ser sellos Esos son los que están pendientes ahí Y yo decía Siempre va a coger un colombiano O sea, yo no estaba bien de esto Pero fue a un colombiano, un chileno Pa' todos los sellos de afuera Cogieron a Sexto Sentido para los magos Y Proof, ¿verdad? Un jurito cogió a Proof Cogió a Proof ¿Y qué pasó? Y yo a la deriva porque Mandaba videos y nunca los veían La real Nunca las veían Y entonces No es culpa mía No Yo tengo la visión, pero ¿De quién era? Y nunca, 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 nunca los vieron Pero bueno, eso me ayudó mucho Porque gracias a eso Yo decía Y yo no, la chimba Entonces yo no voy a poder Pues hacer lo mío Pues Yo decía así Yo voy a tener más números Que esa piroba página Así decía, te lo juro Y empecé a sacar mis frees semanales Y a darle como la curva Y gracias a eso También empezó a crecer mi página Porque el problema De muchos pelados en ese momento Es que creían que Que por estar en Freestyle Manía Y si todavía lo creo Lo creen Que se saquen eso de la cabeza Estar en Freestyle Manía Era estar ya pegado Estar conocido Es el portal Como ustedes mismos lo decían Un trampolín Exacto Y aquí en Colombia No lo vean así O sea, yo ya estoy en Freestyle Manía Porque un colombiano Nunca estaba en Freestyle Manía Nunca Entonces yo cambié eso Y dije yo Si ellos tienen los números Yo voy a demostrar que Voy a salir con mi página adelante Y con Blesi Con mi proyecto Haciendo música No solo Free Gracias a Dios Se la doy Yo nos metí en un live Sí Y me acuerdo Me acuerdo Estabas bañando ¿Verdad? Sí, sí, sí Nos metí en un live Pa' aquellos tiempos Pero yo no estaba bien Metido en la página Estaba la mano en mi puerta Pero ponía los chamatitos A rapear Que esto siempre me ha gustado Y normal papi Si no pasa de una manera Pasa de otra Me lo paso Hació un video Se fue de la página Encojonado Venía a pegar con Mosky Con Ducerly Se fue Y eso lo motivó Pum Y después pegó Primero que todito Sabes El primero que todo De la página Y después fronteaba Con lo que Me pegué sin Freestyle Manía No, no, pero me lo dijo Eso fue lo que me motivó Ok Pero te lo juro Te lo juro Que fue por eso Porque No, mis números Eran El sueño que yo tenía Era el Transfreestyle Manía Entonces Literal fue como si me hubieran hecho así Me hubieran hecho así Te lo juro Y yo dije Yo listo Me rompieron Voy a meter el triple Y voy Con relación Cuando yo me metí a tu DM Había como cuatro mensajes Bordas ¿Tú borraba los frees? Porque yo te mandaba los frees Y nunca me los contestaban Te los borraba Eso es historia Tuvieron un porciento Oye La nueva cara De las comunicaciones Aquí en Colombia En cuestión de De Posca En cuestión de Una nueva cara Porque esto es el futuro Sí, el futuro El futuro El dímelo Kim Puñeta No duro No sé Quedamos a estrenar Invitación Para todos Los que están aquí De verdad Ha sido un año Yo dije Como que Uno de los peores tiempos De la humanidad En la pandemia Estas caras De la música urbana No se quedaron Tampoco así como yo Como que Ah, la pandemia Sino que Le metimos el diente A la vuelta Y creo que fue El mejor año De nosotros Como Tanto para la plataforma Como los artistas O sea, salieron muchos artistas Hacen una manada nueva Y eso fue lo que quisimos Como que Dar a conocer Otros artistas Porque Por ejemplo Yo Yo tengo mucho respeto Y admiración Por los grandes Pero A veces uno Como que Ah, son tres, cuatro Y uno quería ver Como nuevas caras Y Y fíjate que En el exterior También lo veían así O sea Ah, Colombia Albi Maluma Karol G Pero Ya hoy se puede hablar Blair, Ryan Castro Nat Toto y el frío Nathan y Chandra O sea, son muchos Crisín Viene por ahí Viene por ahí Viene un combo serio Ahí Un hombre que era Dudo Mandati y Valentino Cuando era Wisin Y andé el titrieto Y mandati y Valentino No llamas nada ¿Verdad? Sayo Guineano También Soy guineano Por ahí Pero ustedes Arrancan los primeros Que Sayo Guineano Claro Vi gente Aquí en Colombia Que Hay gente que piensa Que porque tú no son En Puerto Rico Que no son en todos lados Y eso es un error Puerto Rico Súper chiquito ¿Me entiendes? El hombre sigue aquí Camellano En su vuelta Sigue haciendo show Sigue haciendo party Los clásicos son los clásicos Gracias a Dios Vigente Vigente Gracias a Dios Gracias a Dios Que comenzamos a venir para acá Las canciones no paran De sonar en la radio Los shows no paran ¿Vente años? Vente años Más de doce No tengo la cifra exacta Es lo que se está diciendo Fuera de cámara De doce Aquí se cancionan Sonando recurrente En las emisoras A nivel nacional Reggaetón Y eso es lo que me encanta De Colombia Que tú No es una sola emisora Son muchas emisoras Sonando reggaetón Y eso Toda la vida Siempre me cumplí Me animó A seguir trabajando En la plaza A venir Y al día de hoy Creo que Ya está otro nivel O sea Lo que yo veía Que decía Esto quizás puede parar En algún momento Ya el sueño Se cumplió Si estuviera en Puerto Rico Te daba una pipa Hasta aquí Bien brutal Una cerveza De fresco Aquí de Coca-Cola Una pipa Viendo lucha libre Oye pero todavía Tú pareces un chamaquito Vamos a decirte Oíste O es que está feita Con el flow Aquí todo el mundo Tiene que ser lindo Nadie envejece Tiene que ser lindo Cabrón Yo me voy a ir al aeropuerto Y me hice lindo Y para la disco Todo el mundo mirándome Yo yo no puedo No puedo Mira Y yo soy feísimo Nada Vamos a empezar Con la pregunta ¿Se puede catalogar A J Balvin Como la influencia colombiana En Medellín Para que este género Esté como esté? Bueno mira Sabes que yo Yo lo veo como Un poquito diferente En el hecho De que siempre he dicho Que respeto mucho Su camino Y toda la trayectoria Y lo que han hecho Por nosotros Pero lo que está pasando Ahora Y lo que empezó a pasar A partir de De BL Montano De Blest Y Ryan Pues más que todo Blest y Ryan Es como un impulso Que no existía Que no se los dio nadie Porque esos temas De ellos Se pegaron Sin nadie Sin junte Solo nosotros Intentando salir adelante Pues yo los conocí A ellos El año pasado Cuando yo apenas Yo llevo un año En esto En la música Y los conocí Y ellos pegaron Su música Solito Sin necesidad de nada Entonces yo creo Que ellos Más que la influencia Para que esto Esté como esté Creo que son el camino Y nosotros Lo estamos recorriendo El GPS Si son el GPS Y nosotros vamos Recorriéndolo Pero a nuestros pasos Como nosotros lo vemos Como nosotros lo queremos hacer Lo que queremos cambiar Entonces eso es más que todo Un camino Más que como referencia O influencia La influencia Eso es como un camino La influencia Está viendo la calle Porque la calle Es la que está decidiendo Que quiere escuchar Uy Carlos No queremos Perdón Perdón Sabi ¿Qué tú crees? Oye yo ¿Cómo tú lo ves? Tú vienes siempre Mucha Colombia No, no, no Claro, claro Pero recuerda Yo no vivo Yo no vivo acá Como tal Yo soy de Puerto Rico Yo digo que tal vez Dentro de Viviendo En Puerto Rico J Balvin Y lo que también Es Maluma Karol G Misman Influyeron mucho En Aye y Álvarez Mismo Influyó mucho En lo que es El género urbano Aquí en Colombia Ya que pusieron A todos los boricuas A mirar para acá Porque el género colombiano Lo marginaban mucho allá ¿Me entiendes? Cuando tú hablabas de reggaetón Tenías que hablar Lo obligado De un boricuas En el 2021 Ahora tú tienes que hablar De los colombianos De los venezolanos De muchos artistas ¿Me entiendes? Que están rompiendo A nivel mundial Y eso nació aquí Argentina, Chile Claro, Argentina, Chile Y eso nació aquí Claro, ¿me entiendes? Eso que dentro de todo Respeto su opinión Pero digo que J Balvin Influyó mucho Y otros artistas más También puertorriqueños Aquí mismito ¿Me entiendes? También como Magnate mismo ¿Me entiendes? Dándole Hay mucho Hay mucho Hay mucha tela Por donde cortar ¿Vale? ¿Qué tú crees? Repítame la pregunta J Balvin ¿Se puede tratar Como la influencia Colombiana en Medellín? Sí, obvio Porque Yo digo que Antes Antes de él Había un movimiento Acá Ya Que ustedes no conocen O si conocen Lo afirmo Que digamos Estaba golpe a golpe Que estaba Final y Chaco Que estaba Raycon Que estaba ¿Quién más? Que no se me olvide Yo creo que Utah y Small También Utah y Small Yo soy un de acá Perdón No sabía Rayitovi Rayitovi Dragón y Caballero Dragón y Caballero O sea Ya había alguien Pero que afuera No sonaba Pero acá ya Ya había algo Por ejemplo Yo de chiquito Escuchaba música de ellos Yo tengo 21 años Pero más chiquito Entonces Yo digo que Balvin Maluma Karol Lo que hicieron Fue como que Romper ese nicho Abrir el camino Y abrirnos el camino A los futuros Al futuro Que somos nosotros O que fueron Manuel Turizo VL Que ellos se crearon Antes de nosotros Y se escuchaba Cuando tú eras Chamaquito Te escuchaba igual Un colombiano Y un boricua No Te voy a decir Te voy a decir una cosa Yo estaba chiquitico Y yo me acuerdo De la primera canción Que yo escuché De boricuas Con colombianos Y se llama Tal como eres Que canta Raycon En esa canción Y yo la escuché Y yo la escuché Y yo ahí Como ya están cantando Boricuas con colombianos Está raro Me pareció muy raro Yo estaba súper chiquito Si tú dices Con jerga Con jerga Si pero lo buscamos Lo buscamos Y es Y esa fue la primera Ya ahí llegó Ya 6AM Que fue Con Farruko Farruko Y ahí va Alvin Entonces ahí es donde Ahí es donde ya voy Donde Balvin Ya como que Hizo que las colaboraciones Y eso se volviera normal ¿Me entiendes? Y en Estados Unidos Eso fue lo que hizo a Balvin Ese tema Fue el primero en Estados Unidos Que Ya Claro Es mi punto de vista Para que después No me vayan a venir encima Es duro Eso funcionó Y te lo juro Busca la canción Se llama Tal Como Eres No la voy a buscar Eso no lo vamos a poner Hasta me acuerdo del rapeo De Raycon Del que sonó ahí Te lo juro Fue la primera canción Que escuché Te lo juro Que duro Para que tú veas Un featuring Cambió todo Y antes que Para adornarlo un poquito Antes de eso Pero obviamente Un poquito más atrás También este Raycon ¿Esto? Nosotros llegamos acá Pues nosotros venimos Desde el 2001 Sí pero Veníamos y nos íbamos Veníamos y nos íbamos Pero ya como para el 2000 2009-2010 Este Comenzamos a entrar en la plaza Quedando un poquito De más tiempo Uno de los temas Que 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 aquí O sea uno de los Chomagos que estaba Bien duro Era Raycon Y Raycon en aquel momento Por eso es que él se llama El líder Porque fue como que el que empezó Estaba activo Estaba activo Incluso yo creo que fue el primer El que estaba más pegado en ese momento Era Raycon El primer colombiano Que grabó con Yankee Fue Raycon Fue Raycon Se puede Se puede Si me entiende Si este man ya está haciendo el camino Se puede Pero también comparto La opinión de Nat Y es como que Ellos hicieron el camino Porque A ellos nadie Nadie se la dio Para pegarse como están pegados ahora Al principio Como hicieron Este bosqui Pues tú Tengo que hacerla así Pero yo digo Yo digo que También tienen algo que ver No No directamente Pero Te lo juro Al yo ver Digamos Yo le he hecho muchas veces Al yo ver Digamos que Que otro colombiano Pudo Eso Eso es lo que yo digo Llegó Llegó digamos A donde Ah como así Yo puedo Claro Se motiva O sea Y las puertas que han abierto Porque Si 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 Perdón Es que Si David Yo sé que está Con tu otro Eso es todo Eso es todo Lo que tú vas a decir Las puertas que abrió Que ya dicen Allá hay talento Allá vamos a buscar Vamos Y Yo creo que lo que pasó Benny Fue que Salían De a uno Tú lo mencionaste Manuel Turizo La Loebrá Esa es la otra BL Pero esta fue como una rebeldía De De algo como que Si se hubiesen puesto de acuerdo Diez artistas Decían Vamos a romper hielo aquí Vamos a meter en nosotros Y Y todo Y todo Todo se dio Pues Ese Ese Coso Desde que Ryan y yo sacamos Lejanía Yo digo Salió Lejanía El 27 de noviembre Del 2020 Y ahí Lo que pasa es que Lo que pasó con Lejanía Es algo que no había pasado Por el hecho de que Nadie se atrevía a hacer música Pues yo no puedo decir Que yo antes me atrevía Porque yo Cuando me atreví Salí Pues yo no hacía música antes Pero es decir Como que BL Fue una canción Que se le pegó Montano Y yo saco así En cambio Blessed y Ryan Pues venían camellando Muy duro Yendo a colegios Haciendo un proceso Que no había existido Inspirado en estos Íconos que tú dices ¿Cuántos colegios Más o menos hizo? Yo hice por ahí 600 Yo no he hecho ni uno No he hecho ni uno 600 Yo Sí Con ese que está allá Con Jara Nos pagaban Una Un pastel de pollo Y una gaseosa Ese era el pago Para ir a los colegios Tú estás jodiendo Y yo Y yo le decía A un parcero Que tenía un clio Que es un carrito aquí Yo le decía Yo bro Arquíleme el carro Arquílemelo Yo consigo Quien lo maneje Y Y yo le pago Y así me iba A los pueblos Te lo juro Mitad de carretera En un pueblo Donde La calle Empantanada Con huecos Y yo era empujando El carro Para poder llegar A los pueblos Y Pucho que se queja Porque le dicen Que cantaba Por una botella Black Eso es caro Por eso te digo Que respeto Mucho obviamente La influencia Que han sido Los grandes Porque pues Uno siempre Tiene una referencia De como quien Quiere ser Pues me entiendes Como quien quiere ser Uno Y más que están ellos Pero también respeto Pues porque ellos Son mis compañeros Y mis Los que me acompañan En esto Porque en realidad Yo Mi evolución Se ha dado Mucho gracias A Vles y a Ryan Que son los que me cogieron Y me han enseñado De ellos He aprendido mucho De lo que soy Como artista Y se las doy por eso Porque es que se bajaban Se bajaban a empujar carros Iban en moto De un pueblo al otro Entonces por más influencia Que haya Estos pelados También están abriendo Camino Lo que están dejando De hacer venir Por ejemplo El nuevo tema Que hizo Bled También con el Chloe Un pelado que viene Están pesando O sea Ese tipo de cosas La colaboración De Nat O sea Con Bled Con Ryan Yo que te dije ahorita Antes de que estábamos Hablando allá Que te dije Que yo no iba a esperar A estar en la estratosfera Para colaborar Hay otro peladito de Cali Que aprovecho Para que estés muy pendiente Se llama Pirlo Duro Y el pelado le mete Le mete trap Le mete al trap La rata La rata Así Es de la calle O sea Es calle Es calle Y nadie lo conocía Y nadie lo conocía Y me lo traje Y lo llevé Para que conociera Lo de Carol Y mañana canto en Cali Y lo voy a montar Y me da los clavos Me da los clavos Yo no sé ese marido Marido Borín Tú sabes que sos joven Eso es la rata Para que lo sigan Pirlo Tú que estás en esto En Medellín Uff Balvin Tu viste el proceso De boricua Cambiar a colombiano Ay Cuando Cuando Como estaba diciendo ahorita Cuando Magnate y Valentino Que decidimos Papi Nos estábamos comiendo Un cable en VR De verdad El género como que Para el tiempo Que las disqueras Y los CD Se paralizaron Te acuerdas de tiempo Que Sí Esa vida como que Piratería Papi Jodió el mercado Piratería Que ahí entraba Entró otra ola Entró Arcángel Entraron los muchachos Jordi Randy Nosotros veníamos De la plataforma disquera Pues dijimos ¿Qué vamos a hacer? Nos venimos para acá Para Medellín Pero aquí estaba Miki Y Alberto Y aquí estaban Niños dos Entonces Estaban también Los artistas Como te digo Raycon Balvin Dando duro Así como lo que Está haciendo ahora mismo Bless y Ryan Que están En todos lados Pero obviamente Ahora se ve Mucho más Yo tampoco Tenía la mentalidad Antes de Esa era la mentalidad Vieja de Puerto Rico Y tú lo sabes Benny Tú no colaborabas Así Tú eras nuevo Tú no colaborabas ¿Sí me entiendes? Sí, sí Obligado Eso era Paso de tiempo Pero realmente Ahora mismo Incluso Yo saco un tema Con un chamaco Nuevo Que sale hoy viernes Michael De Ruedem Y Vicky Que son de la gente De New Order Record Entonces Ya estamos Más colaborando Con el guitar Nuevo Sí Hice también Un tema Con Jayten Que es un chamaco Que está por ahí Que me vino a acompañar Que también está Por ahí Dando duro O sea Que antes No se veía esto Yo te puedo decir Que las colaboraciones No sé si En Puerto Rico Era muy común Pero acá No era como muy común Y a uno a veces Te le daba como pena Decir ¿Será que también Querrá? No sé Porque uno también Le crea la duda ¿Será que querrá En trabajar con uno? Porque uno Por más Tiempo Tal vez el orgullo El orgullo mismo Me entiende Allá mismo De los boricuas Pero eso aquí se va Eso aquí Cuando tú tienes tiempo aquí Eso olvídate Sí, pero La mentalidad ya no Es como la de antes Sí, pero El boricua también Colabora Aunque te odie No, pero estamos hablando De aquellos tiempos ¿Me entiendes? No ahora no Ahora son otros 20 De aquellos tiempos La gente decir Voy a colaborar Con el que tiene Una canción sonando pegada ¿Cachos? No, desde que coja más vuelo Y trabajame ¿Sí me entiendes? Ahora no Ahora tú no tienes Tienes que estar pegado Vamos a trabajar Primero que nada Y Vicuín pues Es como yo contradecirme Yo mismo Si tú me dices Me haces una pregunta Metiéndome a mí En el lado Magnati Valentino Y otro artista Yo creo que Vicuín Siempre va a tener su trono Por ser la primera mujer Que se atrevió A ver entre tantos hombros Entre tantos hombres ¿Me entiendes? Que los hombres Los enterraba Una mujer meterse A cantar Era difícil Y ella se atrevió Sí Eso es lo A rapear Porque no era cantar Era rapear No, y que sonaba Yo pensaba que era un hombre Cuando empezó Yo también Oye Mucha gente Pero yo creo que sigue siendo difícil ¿Oíste? Yo creo que sigue Porque Si tú te pones a ver Esta generación aquí Estamos viendo a Nat Que es la que está sacando La cara por las mujeres ¿Ya me entiendes? Pero no se ven Cinco mujeres Que estén rompiendo Aquí en Colombia Entonces sigue siendo difícil Por porcentaje Digámoslo ¿Y Farina? Es que Farina es leyenda O sea Es que yo creo que Estamos en un momento De la existencia En el que Ellos fueron una primera generación Ahorita lo hablaba incluso con Jara Y todas las personas Que ayudaron a crear el camino Son una leyenda Porque cuando tú te atreves A hacer algo Que nadie más hace Sin importarte Nada Lo haces Ya eres una leyenda Yo creo que Deberíamos de quitarnos Un poquito ese pensamiento De la comparación Porque es como que Ivy Queen es la reina En su Absoluta En su flow Pero Carol es reina también No solo tiene que haber una reina No solo tiene que haber un número uno Porque Yo digo Yo no quiero ser Ni la nueva Carol G Ni la nueva Farina Ni la nueva Ivy Queen Yo quiero ser la primera Nat Y yo quiero que mis amigos Yo cuando me preguntan Ah que Les Ryan y tú Son como Valvis, Maluma y Carol Yo digo No, no, no Nosotros somos Bless, Ryan y Nat O sea nosotros no venimos A quedarnos con el recorrido De nadie Entonces yo creo que El respeto que dan Esas dos mujeres Ivy por ser la primera mujer En hacerlo O sea que No la primera Pero la más La más influyente Exacto Y Carol ahora que viene Y descontrola todo Llenando dos estadios 80 mil personas En dos días Nunca antes visto ¿Cuántos cholis son esos Más o menos Son dos estadios de 40 mil? Es como De a 20 cada cholis De a 20 Yo leí algo que Que había sido el día En la historia Que más Pues que los hoteles Más se había en el estadio 25% de ocupación En Medellín 28 mil millones Algo así ¿Cómo es? 28 mil millones Si no estoy mal O sea reactivó El comercio El comercio Esa pues Esa plata como que Tenía rato Que no entraba Así está Carol G Por eso yo hago la pregunta Nomás por corporación Pues pa' mí El simple Esa vez El hecho de aquí Cómo se ve desde aquí Porque a Puerto Rico Yo te puedo dar Una contestación Es que acá Es que acá Es que aquí Es diferente Pero nosotros Tenemos que aprender Porque yo no sé Cómo se ve ahí A Carol G Está increíblemente De D.B. Queen Ninguna mujer D.B. Queen A ninguna mujer Le cantaba los temas En la calle O sea que O sea que El maquinón Un hombre no lo canta En la disco Eso Una mujer canta ¿Se queda? Pero ven acá Ven y Y Becky Y esta Nati Nati Natacha Estuvo ahí Siempre con Carol G Ahora Carol G Se ve Es que Carol Acá es la reina De nosotros Porque la amamos Y porque nos sentimos Muy felices Como colombiana Que nos representa Es nuestra reina absoluta Pues donde sea Donde se pare Somos su ejército Pero Si estamos hablando De música Es diferente Es como que Ey No hay una reina absoluta O sea Una fue la primera Y la otra fue la siguiente Y el gesto también Que tuvo con la nueva También O sea Cantobles No no Y Becky Yo se le hablaba Ya B-Queen Porque eran todos hombres Y ella era la única mujer Claro Que se sentaba con ellos Ellos le tenían que mamar La chocha y B-Queen Y que conté Porque ella la tenía Y era élite Y eso era bien difícil No había mujeres No había nadie Ven y papi Pongo a B-Queen Obviamente Por ser la pionera Pero O sea Tampoco le estoy quitando Mérito a nadie Y Carol Yo que estoy aquí Sé lo que es Carol G ¿Me entiendes? Lo que es Carol G Para Colombia Es otra cosa No solo es para Colombia Viene desde hoy Es que tú viste No, está número uno Palabla hispana En veo En veo En veo En veo Número uno Y eso que Como dice Como yo lo veo Desde acá Desde acá Y en una era Tan machista Que estamos viviendo Ella ser tan número uno Creo que está rompiendo Con todos los esquemas Del reggaetón Porque está diciendo Ey, ey Soy número uno O sea Eso no es como antes Soy la bichota La bichota Oye Oye Puedes irse en Puerto Rico Y ponen a cantar Que bichota Ey, ponen a cantar Los hombres allá Claro Cuando ya se hallo con la bichota Muchos dijeron Que bichota Hasta ven y ha cantado Como tú te acrere Y no tan solo No Oye, hasta ven y ha cantado Tusa Mira que puso a cantar Pero vas a la disco Y todos son Pero si le ponen la canción Claro, eso iba Que puso a todos los hombres A cantar Tusa Tusa Allá en el Choli No Lo puso a cantar Hizo dos Cholis Hizo una pregunta Cuál fue el mejor show Y la mayoría me dijo Karol G El mejor show Por encima de todos los Choliceos Que han habido Fíjate que no llevó Tanta colaboración Sola Lo hizo sola Y lo más increíble No, no, no A Noel la ayudó un montón Ok No, no Ese matrimonio fue su Claro Para los dos fue increíble Porque crecieron Pero el hecho de venir acá A hacer un estadio Con Blessed y con Ryan Mis respetos Para toda la vida Porque la gente no pidió más La gente fue feliz La gente fue feliz Con el bendito Con el cantante del gueto Y la reina O sea Yo como fan Yo lloré toda la noche Porque era ver a los amigos Rompiendo al lado de la reina Sabes Es increíble ¿Cuántas veces te metieron ahí? ¿Por qué está pasando Con Karol G? No, es increíble Huevón Eso es Pues Nunca pensaste que una mujer colombiana Iba a estar allá No Y te lo juro que Desde antes O sea Por ejemplo cuando sonaba Si la cama La cama hablar ¿Cómo se llama? Sí, mi cama Mi cama En mi cama Yo escuchaba Pero yo estaba muy niño Pues Yo estoy hablando en ese momento Como Steven Pues en ese momento Yo escuchaba Pero tan raro Porque yo siempre he sido muy reggaetonero Desde pequeñito Y yo Pero una mujer rompiendo así De esa manera Ese sonido Y ya que ya estoy más grande Ya estoy como metido en la música Ella estaba muy adelantada Es que era difícil Era difícil como digerir eso ¿Cómo encontrar ese color? Pues como otra mujer Una mujer Y a mí Y me tocó pequeño Yo me acuerdo de Yvi Queen Por los doce discípulos Quítate tú Que llegó la caballota Yo me acuerdo de eso ¿Sí me entiendes? Habló Pero yo escucho ahora el sonido Ella venía muy adelantada O sea yo digo que Todos los frutos que ella está recogiendo Es porque Venía Bro Es que es muy O sea sí fue Y la energía Lo que transmite O sea se ve que es Y sin quitarle a las otras mujeres Que están rompiendo Ella construyó una base muy sólida Pero abrió mucho camino Y hoy Oye On The Drone Que es el productor Es el productor de las mujeres También bro Demasiado Tiene un sonido muy duro Está número dos En ese momento global Entonces Fue una fusión ahí dura Sí 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 ¿Sabes qué tú crees? Oye yo digo que Yvi Queen abrió muchas barreras ¿Me entiendes? Rompió muchas barreras Yvi Queen Gracias a ella El género ahora Hay muchas mujeres Rompiendo duro Como lo es Farina Carolina Nati Natacha Nati Peluso también Que está rompiendo bien duro Y digo que tal vez Influyó mucho Pero estamos en dos eras Totalmente distintas ¿Me entiendes? En los 2000 es para atrás 2005 Si mal no me equivoco Yvi Queen rompiendo La caballota Y tampoco se le va a restar El mérito Pero ahora mismo En el 2021 Karol Jim ¿Me entiendes? Está en otra liga Y son dos reinas Y dos caballotos Y dos pichotas también Yo creo que ya hace falta un tema de ellas dos No Hace falta un tema de ellas dos Yo creo que hace falta un tema Yo pensé que en el álbum salía Yo pensé que en el álbum salía El tema de las dos Yo creo que ya lo tienen también Están esperando Y me gusta el respeto Y me gusta el respeto que le dan a Ivy Cuando toca Pero sin embargo También Karol G Le dio mucho respeto A los de la vieja También metiendo a Alberto Style En el disco Ahora mismo Karol Que yo la vi Cuando comenzó acá también Ella subió en estos días Que yo me sentí súper contento Gracias Karol De verdad Por subir un tema Quiero sentir tu cuerpo De Magnati Valentino Cantándole y vacilándole En el álbum de ella privado Entiendo yo que era ahí Y para mí Es un reconocimiento cabrón Si me entiendes Obligado Es que tú eres leyenda O sea Lo bueno el colombiano Que respeta a la música Eso es lo mejor Que no está con ese ego Las leyendas acá nunca mueren Pa Nunca Nosotros disfrutamos todo Lo que venga Yo soy fan de todo el mundo Y así sea La más grande va a morir Mediendo fan Porque disfrutar de los otros Es lo mejor ¿Te acordás del día Que nos contrataba Trump Para el mismo show? Papi Y yo me quedé Yo me quedé a ver Se me hallo Y yo llegué Ahí con el chorra Y hasta cantando Porque yo te lo dije Y yo llegué tarde Para ver el tuyo Ah yo quería ver Porque ya yo sabía Lo que estaba pasando acá Incluso cuando Antes de que abrieran Aquí el país Como para junio Papi La canción Tuya estaba Como encendida Porque Venimos de pandemia Venimos de esto Y yo dije Dale Uno de los shows Que ya yo puedo ver Artistas Tú sabes Que aquí no se estaban Haciendo muchos shows Ya esto está Gracias a Dios Pues después de los shows De carros Ya el país Está más activo Y yo dije Oye No lo pude ver Yo quería ver Quería ver tu show Este Pues la sangre nueva De lo que De lo que está ahora mismo Matando aquí en Colombia Dabel Dabel Este La segunda pregunta Ya te perdiste la primera Pero olvídate de eso Pero llega a tiempo brother Seguro Llegaste Maricón ¿Entiendes? Tú sabes lo que nosotros vivimos Allí en los caseríos Y mira esto Lo mismo cabrón Cuando yo viví el tío Y yo dije Diablo cabrón Pégate 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 el micrófono ¿Sabes lo que le dice esta gente? Estamos aquí en P.E.M. Es calentón Pero en el caserío Hay 30 palos Aquí hay 3.000 palos ¿Entiendes? Aquí hay 200 locos Aquí hay 2.000 locos Porque es grande Es más grande ¿Me entiendes? Y mira esto cabrón ¿Cómo se ve eso? Hijo de puta Súper duro Mira que tú crees No se pueden comparar Karol G y Ibi Queen Estamos hablando de eso Esa es la pregunta Al género urbano femenino Y en verdad Súper sorprendido Porque antes no pasaban esas cosas Y Ibi Queen Lo logró en un tiempo Que pues era muy difícil Como quien dice Se puso los cojones de un hombre Pues ahora hay más mujeres Y en verdad Representando ese género Muy bonito Todo lo que está pasando En verdad que sí Que duro Hay 2 géneros El femenino Y el masculino Full Ya no es un género nada más Aunque sabes que yo creo que no Porque yo me he puesto a ver En premiaciones Que han hecho este año En páginas En eso No he estado nominada En una sola femenina En todas me nominan Con Bles y con Ryan O sea no hay una No tengo una sola categoría En ningunas premiaciones En este año Fue lo que te dije ahorita Que es difícil todavía Que no esté el leo de ellos O sea Sí que todavía no Exactamente O sea como que todavía No hay el momento Para que haya un O sea como que a mí me preguntan Bueno y tú qué Bueno porque no hablas Con Karol G Con Farine Y yo digo Ey pero a Bles y a Ryan No les preguntan eso Porque ellos tienen su nueva Yo estoy en la nueva de ellos Porque para las mujeres No hay ese camino todavía Pero tú lo vas a hacer No obvio Yo lo estoy haciendo Como la nueva generación Claro Claro Obvio De cambiar todo eso Porque Eso va Por lo menos En verdad yo estoy viendo Muchos talentos En el mundo entero Ahora la vuelta pues No es como antes Gracias a Dios Ahora no puedes viralizar Un tema sin tener El presupuesto Para hacer el video Y de momento Pues salió el tema Con tu video Y ahora hay que estar Juegos por el momento ¿Me entiendes? Yo veo que como para el 2022 Pues van a haber Un montón de mujeres Igual como los hombres Yo por lo menos Yo no los dividiría Yo diría que ya Son parte del género Y todos somos unos ¿Me entiendes? Por la cultura ¿Me entiendes? Es que siempre la mujer Se la minimiza Ya está rompiendo Ya están rompiendo Que se supone Que no sea así Pero la salsa El merengue Siempre han sido minorías Y en el reggaetón Yo creo que ahí Se va a romper todo No y te vas a acordar De ese día En un par de años Te vas a acordar de Miguel Antes y después de Nat Te vas a acordar Loca No para tercera pregunta Que no pases como conmigo En Freestyle Manía Así mismo Y después Oski Te tiró Y después Oski Me dijo que le mandaron Un video Ya cuando teníamos Como tres canciones Ya pegaditas Teníamos imposible Ya había salido Lejanía No, no Pero que canción Quería que tú tirabas No, para tirar un free Me mandó a decir Que si le mandaron un free No estamos en free ahora No le dices No, yo ¿Sabes cómo soy? Yo ya lo mandé Yo ya para ver A la buena Pero Ay, madre Ay, diablo Mano Qué jodienda Ah, es que el bicho Lo fría A Bles Se encojonó Y dijo Voy a ser más famoso Que Freestyle Manía Hay que darle un warning Ahí a Oski No la vio venir Nat, vamos a poner A la tercera pregunta ¿Cuál es la artista Que te motivó A dar tus primeros pasos En la música? Como referente O quién me llevó Porque yo entré a la música Por Rayo De Rayo y Toby Yo tenía un bar Yo tenía una disco En el Lleras Y me quebré Por la pandemia Y Rayo Yo lo llevé a cantar En la inauguración Mis amigos me motivaron Como que cantara con él Él me llevó a un estudio Y ahí empezó mi carrera Hace como dos años Pero creo que Siempre mi inspiración Ha sido Alvin No, pues Karol G Obviamente en este momento Porque después es mujer Y sabes Pero creo que Lo que Balvin ha hecho Siempre lo he dicho Se lo dije En la primera entrevista Que me hizo King Siempre lo he dicho Él ha sido mi inspiración Como más grande Para esta vuelta ¿Y Boricua? Y Boricua A ver Siempre me ha gustado Demasiado Jowell y Randy O sea Pero demasiado 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 Ha sido como que Me encanta el flow Me encanta todo lo que hacen Entonces creo que Podría ser él Cuando tú estás bien chiquitito Sabes que pegaste bien chiquitito ¿Quién fue Ahora? Gracias a quien Yo estoy en la música A Franco el Gorila Y a Tony Dice Mi papá antes Tenía unos negocios Y pues ellos visitaban Muchos de esos negocios De bebidas Y pues me vieron a mí Con el flow Con las prendas Y las cadenas A mí siempre me ha llamado La atención mucho La música También por mi hermano Que me influenció mucho Y yo lo imitaba mucho A él Y cogíamos Colos de sobrante Empezamos a cantar Y imitar Y gracias a ello Fue que me empezaron A dar la mano Y empezamos a darle Hasta que poquito a poco Llegamos a donde Esto era el fader Que ahí me dio la mano Que inclusive Hay un videito por ahí También con él Esto el presentando ¿Y tú sabes lo que está caro? Que esto es nuevo todavía Cabrón ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ay yo lo acabo de cumplir Lo acabo de cumplir Y mano Es algo totalmente distinto Un nuevo flow Una nueva imagen Una nueva voz Es otro sabe Y ya lo que es aviso Cuando pequeño Ya lo marcó Ahora estamos en otra era Y toca trabajar Y darle duro ¿Me entiendes? Uff Duro Bles No Arcángel Arcángel pa' mi Es el mejor de todos los tiempos No hay otra persona Que sea mejor que Arcángel Demotivado Esa roncaera Sí Esa flaquita El que todo el mundo El que todo el mundo Le llevara la mala El que Donde llegaba Pues me entiendes La manera como se expresa Todo Una pregunta A ver Cuando el preg Él discuta con alguien En el puesto No es contigo ¿Cómo? Cuando él discute con alguien En un puesto de gasolina Ahí en Puerto Rico Ah, la puñalas Que soy una voz Como la tuya Discutiendo ¿Qué pasó? ¿Con quién? Eso no fue contigo Arca No, es un video ahí Que yo vi de Arca Discutiendo en un puesto De gasolina Con alguien No era contigo Pero se veía como Tu voz No, no Se veía A ver Discutiendo con Arca No, no era tú Yo hablo de Arcángel Arcángel siempre Es más Yo saqué el álbum mío Y el intro Se llama Envidia Y inicia con Alante yo no filmo Por una cadena Y con pedacitos De los temas de él Siempre lo admiré mucho Y gracias a Dios Tuve como la oportunidad De decirle Yo, hey bro Mira, quiero que escuche Ese intro Es el intro de mi álbum Y lo hice inspirado En Andan diciendo Le dije todo Lo escuchó Y se rió Y me dijo Que duro Me llevaste a esos tiempos Me dijo algo así parecido Y es alguien que admiro mucho Nunca hemos ¿Y el tema? ¿Para cuándo? No, pues cuando él quiere No mentiras Cuando me pueda Con la lluvia de Dios Ahí estamos Eso viene Eso va Eso va Ya si escuchó La vuelta Eso viene ¿Qué va a hacer? También venga para acá Ya Dime, Eloquín ¿Qué tú crees? ¿Quién te inspiró A esto de las comunicaciones? No me diga Que tú cantabas también No, no, no No, Dios Nunca canta No, pero sí O sea La comunicación Obviamente Ustedes Los boricuas Es como la inspiración Siempre entiende Como allá nace la vuelta Y uno ve que Funcionan muchas cosas Entonces uno dice Bueno, pero Allá hay medios Que no son los medios tradicionales Y apoyan nuevos talentos Salen nuevos artistas Cada vez que hacen entrevistas O que los apoyan Por ejemplo Como tu página Yo dije Bueno Aquí en Colombia Empecé a analizar El nicho La primera que vi Güey Rapetón Rapetón Fue la primera que vi Pero ¿Tú sabías que Rapetón Salió de Freestyle Manía? No, no sabía ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? ¡Ah! 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 Ahora mismo Estuviéramos llorando a él ¡Ey! ¡Salió de aquí! ¡Oíste! ¡Salió de aquí también! ¡Sí! ¡De la Diaban! ¡Ah! Bueno ¡Tú sabías que Rapetón Era mi dúo! ¡SÍ! ¡Vámonos! ¡Viens! ¡Vámonos de nuevo! bueno empecé a ver que eso funcionaba ya yo dije bueno aquí hace falta en colombia no lo había y quisimos como romper esa como fracturar eso sí o no como que siempre los medios tradicionales un artista para llegar a un medio tradicional tenía que bajarse el fajo yo dije vamos a darle vamos a darle con los nuevos talentos pero cuando empecé como analizar para que el proyecto acá pues diera esos frutos creo que me inspiré mucho en a los foques a los foques a los foques fue el que yo he visto porque a los foques con su plataforma ha hecho que nosotros por ejemplo acá en colombia en otros países conozcamos artistas como cherry si me entiende como que él los monta y uno dice bueno quién es ese voy a escucharlo y hace que uno consuma la música de ellos yo creo que hace una influencia bastante magnate que fue la tuya tú sabes que magnate fue como de las primeras voces bien bonita que tiene una balada porque divino tiró balada tonidad y don omar pero primero magnate ya había tirado una balada pero fíjate y eso no lo dice nadie la primera canción está diciendo que fue inspirada la canción de marlato ayer en el caserío papi fue cuando cuando mi gata se lo se fue fue muy grande el circo que montaron el vídeo como un circo daban en el canal 7 daban el vídeo ponían dos vídeos y ese dos vídeos y ese es bueno que la gente ve allá en puerto rico que tú sabes lo que pasa que es que a la gente que así como así como como colombia me quiere yo los amo a ellos o sea por eso siempre he dicho la plaza principal de magnate valentino siempre fue colombia que perdón de puerto épico a ti te van enterrado de aquí no tú sabes lo que pasa en pr nosotros pero te digo algo nosotros le dimos 10 años a pr pero duro magnate valentino todas las patronales nosotros dijimos fuimos trabajando las plazas y cuando entramos acá nos enamoramos del país dijo es que esto está caro yo no me quiero oír dale duro el concierto de barbón y tengo las taquillas ahí cuatro taquillitas para ir para el concierto de barbón y que dicen que va a ser el concierto más grande la historia en puerto rico 10 millones de dólares no que hizo que un carnaval cogió los tres los tres coliseos una normalidad un museo una normalidad y yo me quedo quedar yo me quedo a perder ese concierto esto está acá esto está cabrón dale yo llevo yo llevo 5 días ya cambié el pasaje dos veces y le estoy diciendo a david papi yo quiero vivir aquí pero pero tu primera vez que viene no he venido pero que esto está cabrón no sé ni cuál fue la pregunta que me hiciste pero no dijiste la influencia nos dejamos ir es que ustedes se tiraban aquí encima huevos de verdad para aquellos tiempos pues yo estoy hablando de cuando tú me estás preguntando si siguen tu influencia tu tiempo esto ahorita esto ahorita porque tú sabes que tú sabes lo que pasa que para el tiempo que pues la inspiración estamos hablando de la inspiración yo comencé si escuchando ruben dj y cosí pero pero no como que me motivaron a decir esto lo que pasa que se ven que son nuevos porque no se ven tan viejos pero estos lititos fueron como que cuando cuando yo veía a tito lo que tú es de arcángel yo decía lo mismo de tito y él lo sabe es mi hermano tito ellos fueron padrinos de nosotros después mira cómo es la vida nosotros con nativo lantino soñaban con cantar con ellos y la vida nos hizo el palo yo creo que de los más grandes de después de esos tiempos me entiende gata celosa que fueron con ellos si fueran unos monos saber que sabes los y las 50 para los monos está baby rasta el primer flaco regulero bocón después va tito y después barca yo me yo yo me di cuenta cuando estaba cuando estaba pequeño de que existía baby rasta porque le hicieron atentado y no sabes que no sabía su música yo estaba muy niño y mi primo me dijo que le hicieron atentado a un artista que yo no sé qué que mantenía muy conectado con él tenía por ahí 11 10 años y me di cuenta que existía y ahí ya empezó a escuchar linda estrella y esos temas y las cosas que tú has visto las películas dayhall la primera canción que yo escuché de reggaetón fue felina felina de de quién y tú y éstor sale creo que sale ahí también don omar lo meten ahí un pedazo felina mi primera pelina cuando yo cuando yo comencé a escuchar eso tengo una punto 40 yo dije ya lo baby rata está yendo por un lado pero a mí siempre me gustó escuchar la renví de estados unidos y todo eso y por qué no se le mete este flow de renví al reggaetón o sea el traerlo no sé por eso si escucha la primera balada que fuiste buscar es tiene un ritmo como se escucha como balada pero realmente el concepto fue tratar de hacerlo como renví me entiendo y acá que pegó una como se que se llama volví a mí que fue mucho más grande a nivel internacional vuelve a mí es un tema que me colocaron a menati valentino como que en ese sillo de exacto en ese sillo de romantiqueo pero pero por qué dar el quién fue tu influencia allí en sabana bajo hay obvio mucho en verla en verla hecho capilla hecho son mucho lo que te está explicando ahorita me entiende lo que pasa cuando en el caserío tú sabes cuando uno está ahí la guerra la gente se iban bien personal entonces te puedo decir que son varios no entiendo como dijo el hombre para mí eran papi los número uno para mí siempre cuando salieron corridos pero para mí para mí se les pusieron de frente a ti y esto qué pasó qué pasó estamos aquí y vigente cuando yo vi ese cambio de diferentes cosas yo dije guau como 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 lo vi como un fenómeno cuando de la zona y escuchaba yo escucho ese disco ahora mismo yo sé la canción que viene de fuera que viene de fuera que viene de la versión la versatilidad exacto este tipo así como de la don yo 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 después de tantos años viene a ver el de batoni el de por siempre es igual me entiende una detrás de la otra sin fallar pues cuando salió el de don yo era un chamaquito lo que pasa que no habías visto algo así sí lo que antes de eso de batoni no habías visto algo así lo que pasa lo que le explica es mira está el de tego que la influencia es la influencia lo que cambió todo el avallarte cambió todo el urbano con el disco de don en los caseríos volvió loco a la gente sabe primero salió uno pirateado primero salió un montón de canciones a gente 6 6 6 y después salieron las mismas en el disco y pega también sí y ese disco de don fue después de abayarte y después eso nunca van a morir en esa línea pero tú eres de carolina y sabanabajo quizá uno de los que ha servido los más reconocidos y más de vivir en la en la capital del reggaeton que es carolina que salió todos los artistas los más artistas no hay en ese pueblo no hay más artistas que en ese pueblo tan casito verdad y los nuevos que siguen haciendo es como sobre la capital de como un medellín es como un medellín lo que pasa cuando yo vengo para acá a mí me gusta escuchar mucho todo y en verdad yo veo que aprecian mucho el reggaeton de allá y todo eso y ahora mismo estoy viendo que lo que está pasando es algo bien bonito con los muchachos he visto muchos muchachos también me entiendes y eso es bien bonito lo mismo que pasó allá está pasando en lo que te dije yo dije que esto parece este un buen momento de corazón y mi buena vibra para todito en verdad que yo los vendía y encima y yo no sé si te acordás que nos conocimos en el red que estaba que estaba el dominio que estaba ya ambi que ahí nos conversamos allá nos conocimos y vos sabes que la energía es una sola y lo que necesite es de acá papi estoy puesto y bueno pero viste que rápido pasa el tiempo y eso fue que hace como cuatro cuatro meses estaban en red que fui a pero no 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 pasaba nada pues así como acá en ese momento y hablábamos conversamos que me dice guarachita están rompiendo los chamacos de la bendición hay que estar aquí para ver como él como él no es como va a sentir va a sentir lo que está pasando mucha gente vení pero él te tiene que llevarte a este lo tiene que llevar ahora para la navidad de para allá para que la rompa feo sí porque la navidad de todos los caseros va a ser su pario exacto eso va a estar eso apenas va a empezar a pasar acá porque yo lo voy a hacer en itagüique es de donde soy y tú vas a hacer uno en el barrio también hay que hacerlo y eso empezó en fristain manía cuando vení para venir mucho se pegaron 37 paris en todos caserío cuando salieron esta gente yo yo en verdad yo soy este vecino de pucho vení sabe si de siempre yo vi todo ese proceso fue bien bonito en verdad y pucho es brother y vení y pucho la aprendieron en ese tiempo de una manera que hicieron algo que no había pasado y fue cantar en todas las discotecas después los que vinimos después cogimos esa línea ya los artistas eran tan grandes que no podían cantar en discoteca eso yo dame de mil voy a hacer cuatro chavos y yo los carros los dejaba en los postes toda la semana me sacaba un carro lo dejaba un poste bebiendo porque yo me daba el chop de black cantando mi papá en el cuarto estaba ahí me gusta mi papá en el cuarto de un par en conérico que era un bache cabrón bochor no cabrón no no un coqui un coqui un coqui un coqui un coqui no se puede no vamos para la próxima pregunta dar el tú crees que como tú estás viendo esto aquí medellín puede ser llegar a ser la capital de la música con todos los chamaquitos pero qué pasó como te dije aquí cada vez que yo he venido yo he visto papi que el reggaetón es algo serio me entiende yo diría que papi ya ya pasó ya eso está pasando entiendes y esta gente crecieron con el reggaetón como dijo ella ahorita que aquí te escucha lo que tú quieres escuchar entiende a que escucha mucho las canciones viejas y las aprecien yo he visto la capital de los clásicos desde esa yo he visto gente que que cantan canciones bien bien que yo digo pero cuántos años tú tienes sí 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 pero eso es lo que yo estaba hablando eso es lo que yo estaba hablando dime más nada te dime explícame por qué la vuelta es así aquí 5 emisoras 5 6 emisoras te di un número ahí loco pero 5 6 emisoras sonando mucho reggaeton 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 nosotros como te dije más nativo valentino tiene de 12 yo no sé cuántas son de 12 a 15 a nivel nacional yo digo que ya lo que es grandísimo yo digo que ya tú lo que tú me preguntaste ya está pasando y esa ya está pasando yo estoy contigo no es como que acá habían muchos cantantes para escoger papá pues acá siempre fue mucho pop pues yo me crié fue con el pop y y así pero ahora hay demasiados artistas o sea demasiado de artistas al saliendo con al jona soy rica en mi carta este favorito venga de pagar el mío también a mí y caldo no va a ver y caldo son generaciones diferentes pero en verdad mi consejo mi consejo mi consejo es que siempre unidos me entiende y y dándole junto todo unido que es bien bonito me entiende ahí entre todito me entiende levantando claro porque creamos una eso es lo que yo siempre le digo a les a ryan a todo con el que tengo oportunidad de hablar de la música con dime lo que hemos hablado mucho estamos en un momento en el que tenemos la oportunidad de crear una industria que no existía o sea una industria yo en este momento yo no escucho música en spotify o sea yo escucho los temas de nosotros pues los que tenga el led lo que es los que tenga de ryan los que tengo de natanichan de los que tengo de toto y los míos o sea yo no escucho como escucho clásicos y mi música yo digo que entonces oye medellín dentro de todo le dio le dio esa segunda vida también ese suspiro artista que rompieron muchísimo en su momento dado como también lo fue nikki yang que le dio esa vida de nuevo me entiende que aunque tú no creas ni que ya es colombia esa oportunidad que tal vez mi respeto a toda mi gente de puerto rico y todo que tal vez no le dio puerto rico en aquel momento dado por sus errores o por el que hoy es razón se la dio medellín y eso también papi es digno de admirar y también hay que darle respeto a toda la gente que también se lo ha ganado aquí y yo digo que eso influye mucho y y da mucho de cablar también desde el momento desde el momento en que ya esta nueva generación empieza a ser show y llene y que se vean todos los fines de semana todos todos los fines de semana constante eso yo creo que también ha cambiado como el chip de la gente porque antes como que un artista nuevo y no sólo aquí no sólo aquí porque digamos yo yo vengo de hacer solado en españa españa en francia entonces yo siempre lo voy a decir yo digo o me acá colombia es una plaza muy difícil por lo que hemos dicho cierto el show que les hizo en en españa por allí en el café en un coliseo del café en armenia que es otra ciudad pues armenia uy yo veía eso y yo les copio puras caritas llorando y le dije oye que hubo usted que está haciendo pues porque eso no se veía yo no se lo vi a los artistas yo sólo metí seis mil quinientas personas en un coliseo yo solo en el municipio y meloqui no lo subió y lo que no lo entira pero lo estamos haciendo pero yo no lo veo pero pero es lo que estamos haciendo todos nosotros y yo no lo veo como como con la necesidad de decirle que vamos a nada de y sabe que es que yo lo lleno y usted no no yo no como yo digo hey yo estoy abriendo una puertica me entiende ryan y yo estamos abriendo unas puertica donde yo lleno acá alguien allá y dígame yo no me puedo presentar en dos en dos lados el mismo día o sí pero pero mientras yo me presento en medellín usted puede estar llenando en bogotá o en pereira que empezaron de cero hicieron su movimiento detrás ellos yo lo que está diciendo ver y pues para esa generación fue bien crítica me entienden por el palabreo o por lo menos ya ustedes abrieron camino para baby comercial y tantos bendecidos yo antes de hacer mi show sola pues que empecé ya hace como cuatro meses ryan me llevó a muchas partes a que cantara blen no me ha llevado pero porque tenemos un tema los tres que en colombia está muy pegado en medellín es un himno para la gente el tema que tenemos blest ryan y yo nos ve como el tema de la nueva entonces a la gente le encanta ese tema y es como que ellos no sienten ese egoísmo de decir yo toco y yo quiero ser el único en llenar no es que vamos es que acá es para todo el mundo la gente hay mucha gente y es lo bueno es como digamos yo yo de los nuevos yo yo fue el primero pues en en hice una gira en eeuu y yo yo estaba salado se lo juro yo llegué allá y yo hay marica será que si va a llenar cuando yo llegué no yo estaba asustado yo en nueva york y yo yo soy de barrio me entienden en mi familia yo soy el primero que tiene visa nadie en mi familia ha tenido visa nunca ni antes nadie nadie o sea bueno que yo abría los shows y me paró y oría los shows y yo decía la gente yo sabe que yo no me las creo en mi familia soy el único que puedo salir del país para todos lados te lo juro yo era así entonces yo llegué y yo yo asustado yo le decía a mi manager a jara y yo dije ¿y cómo está esa vuelta allá? yo lo toqué y yo dije ¿y cómo está eso allá? ¿eso qué? no que ya se vendió todo y yo ay marica llegué canté en nueva york bro te lo juro mandaba yo a la seguridad y yo en el soltan y eso puteado y ¿sabe qué fue algo? ya empezaron a candela no mentiras ¿qué fue lo más bonito? ¿qué fue lo más bonito? que perro se lo reconozco y yo se lo dije a ella cuando yo antes de que yo saliera a cantar sonaba pasajero sonaba jordan sonaba poblado ¿me entiendes? y yo escuchaba eso entonces yo decía y yo bueno si toda esta gente está aquí y me conoce a mí si ellos vienen acá también van a llenar ¿me entiendes? y yo pensaba así te lo juro y yo se lo dije no el egoísmo no está en el egoísmo ¿me entiendes? te lo juro pero que Medellín llegará a ser la capital de Fegueto Medellín ya es la capital del reggaeton ya es y a la gente de Puerto Rico voy a ir para que me quieran mucho con todo respeto con todo respeto yo digo que sí con la ayuda de Dios un choli próximamente con la ayuda del señor pero digo que Medellín el trato que le dan a las artistas bro te lo juro aquí aquí digamos vos cantaste tu peor error soy tu peor error bro y te lo van a cantar como si hubiera salido ayer te lo juro y se lo van a gritar te lo juro es una vibra papi y en verdad yo siento que en verdad está cabrón aquí el reggaeton ¿Hacen ido show en estos días? no he tenido show vine solamente a firmar video ok ok pero cuando venga pues pero si eso también el respeto que da la gente aquí en Medellín es muy embañador y te cantan diferente yo por ejemplo cuando yo estaba en La Usa porque había muchos latinos y le cantan a uno como acá ¿me entiendes? pero yo digamos veo videos de otros artistas y veo que no cantan igual de muchos colombianos perdón pero es que aquí en Colombia bro o sea vos te montas a la tarima y la gente es loca o sea te apoya, te grita entonces eso es lo que hace que mucha gente se enamore de Medellín y de Colombia y que no se vaya jamás pero sabes también porque eso es un logro que hemos tenido nosotros porque hemos logrado que la gente se conecte con nuestra historia que la gente sepa muestra el tatuaje que usted tiene en su cuello hecho en Medellín como una persona que lleva un tatuaje en el cuello que dice hecho en Medellín no va a estar en Medellín y la gente se va a querer morir al verlo o sea es que la gente está entendiendo que nosotros somos como los políticos pues ellos nos están apoyando a nosotros para que vayamos a representarlo en los intercolegiados porque somos del pueblo ¿me entiendes? es el pueblo, es un proceso que no hablemos de política es un proceso porque primero consumían música extranjera y poco a poco tuvieron papi poco a poco empezó Raycon, Balvin que si o sea como que el mismo reggaeton colombiano evolucionó ¿cierto? tiene su sonido porque si yo estoy aquí si ustedes sonaran como los boricuas yo no venía para acá ¿entiendes? porque lo voy a ver como un copi y ese fue el problema yo estoy de aquí porque usted tiene su propio juego te lo juro y ese fue el problema de muchos colombianos por ejemplo cuando yo quería entrar a Fristelmanía muchos eran con la jerga de ustedes ¿me entiendes? y yo no pero es que yo no soy body yo digo con orrea, pirobo, carechimba yo meto lo mío pues porque lo que pasa es que el léxico de ustedes gusta mucho acá porque digamos como si yo voy allá a Puerto Rico por yo ser paisa o por ser colombiano la gente como que habla diferente a tu papaya nos va a quitar a todas las mujeres ¿cómo costó? lo mismo que vos estás acá como en que más pues fue un hit de los Avengers que más pues sigo aquí pensando en que y eso es pura jerga paisa ¿me entiendes? y eso no se había logrado ya estamos logrando que eso pase como lo dice el léxico o sea que hablen como nosotros ¿sabes que tú? todavía cantan tus canciones de chamaquitos aquí no papi sin embargo aquí no tan pronto voy a hablar eso ahorita yo le dije por primera vez hoy muy humilde el chamaquito me dijo de los distintos temas que ella ha escuchado de mí y todavía la gente aquí es bien fanática de verdad y se saben todos esos clásicos como oye exacto como si hubieran salido los otros días y de verdad que uno aprecia eso mucho y por eso Colombia uno lo lleva también en el pecho como Puerto Rico y se identifica también mucho por el fanatismo que hay aquí y por muchas plazas que gracias a todos esos temas y todos estos artistas nos abrieron también a nosotros ahora también bien una pregunta que yo les tengo también a ustedes y a todo el mundo en general ustedes saben que en Puerto Rico influyó lo que es DJ Playero, DJ Negro aquí también influyó algún DJ para atraer la música y el género de reggaetón yo creo que no no aquí no hay de eso yo creo que la persona que más ha influyó para mí para mí a un DJ que influyó que cambió todo ¿Quién? DJ Nelson pero Colombia pero Colombia yo digo yo digo que la persona pues para mí para mí en este nuevo movimiento que estamos teniendo la persona que más ha influido es Dímelo King Dímelo King o sea no ¡Poño! eso es un pensamiento y todo si así tengamos nuestras diferencias o nuestras cosas es normal porque perro eso es normal o sea eso es normal es normal ¿me entiende? y nadie sabe cómo soy yo yo lo que digo lo digo así eso esté apagado esté prendido pero si desde que tengamos una exposición y no solo yo ha sido muy shocking porque eso no existía huevón nosotros no teníamos eso y él empezó a hablarle a todo el mundo de nosotros y a decir bueno o sea es que él es la persona que está creciendo con nosotros o sea él crece con nosotros exacto si tú le ves el perfil a Dímelo King y se lo puedes bajar hasta el primer post que estoy desde el primer post ahí yo con él nunca ha dejado de hablar de nosotros nunca de mí a veces es unas semanas pero yo sé por qué pero cuando Blitz cuando Blitz empezó con su momento así de furor yo me acuerdo que Dímelo King todo el mundo le decía entonces usted está dando los picos con Blitz o qué esa página es de Blitz claro esa página que la tiraba y fue lo normal porque él y yo y yo le dije yo y soltame ya pues porque es que yo hacía cosas malas o mi equipo hacía cosas malas y se marca la subía pero llenaba en España y no subía llenaba en España y no subía eso es bueno eso es bueno porque hacía en Puerto Rico a Bayamaya subió porque se vestía como un abricho de la tierra nosotros no sabíamos que eso era así porque eso no existía eso es nuevo a no él subió porque cantaba a ver hoy en la fría hasta la muerte cabrón nosotros no sabíamos que no se podía porque eso no existía eso es nuevo lo negativo llama lo positivo también y se va a virar y ahí es que tú subes y qué pasa qué pasa que yo colocaba cosas que llamaban la atención del hombre tweet vainas así y la gente empezaba a mí la página de Meloquin no me quieren pero no pero mentiras que tampoco es así él sabe que él es una persona no pero vale entonces cuando nosotros yo colocaba eso eso hasta hasta atraía gente si me entiendes que Meloquin dijo esto y mucha gente se enteraba quizás era así un tweet y yo lo cogía y se enteraban era por la página de Meloquin eso pasaba con la petón la petón nosotros no sabíamos es parte del éxito es parte de eso porque la petón nació así la petón nació tirando la mala la petón bueno dense un abrazo pues de reconciliación claro un abrazo claro un abrazo claro que sí Colombia arriba y hueván es que es que es que yo creo que todo lo que le sume a Colombia como país va a ser ganar todo o sea vamos a ganar todo si él es la persona que está más pegada y él es nuestro único medio de comunicación fuerte en el país y están bien estamos todos bien o sea siempre va a ser así no te sientas mal cuando yo empecé rapetón como era de la página yo le tiraba ese calor me hizo una agenda papá yo tiré en freestyle maní y dijeron ese tipo es feo no pero mira que yo yo no le tiraba yo me voy a bla y tal si los posts o sea los posts los posts y si me he dado cuenta que mucha gente reaccionaba pero no pero sabes que los comentarios no pero a mí no me deja ni me viene me entiendo o sea yo miro también si le da porque me dejaste de seguir no yo estoy pendiente no yo le doy de seguir porque si ya hubo abrazo ya hubo abrazo él utilizó eso y le preguntaron a que es porque no te sigue y colocaste algo del molusco exacto como que ah pero no pero el molusco lo decía el molusco decía como que diablo yo tuve inconvenientes con don omar con no se quien y hoy gracias a dios estamos bien ya mente o sea todo hace parte del proceso también es que la relación la relación de artista alguien que hace noticia va a ser muy difícil de manejar puede que no listo bien empezamos mal pero más adelante te acordas cuando tal cosa tal cosa me entiendes porque es muy difícil que usted eso es lo que usted hace por ser neutral porque muchas veces yo en mi loquera voy a decir ese maricá me está tirando la mala y no va a ser así y otro artista va a decir ese maricá solo quiere hablar y me está tirando la mala a mi me entiendes es algo con lo que tienes que aprender a lidiar y yo como artista tengo que controlar pero es muy difícil porque uno de artistas se llena de mocos es muy fácil pero no pero ya eso en verdad yo respeto todas las páginas y lo quiero muchísimo y gracias a Dios pues con cada uno tengo una relación como lo ves con Trabajado con Brother Capetón vengo desde cero con él él y me entiendes que el mismo barrio me entiendes que en verdad algunas veces es el momento que uno está viviendo en su vida uno quiere más 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 directo y uno no le puede prestar tanta atención a esas cosas a esas cosas porque créeme que el apoyo siempre va a estar y créeme que yo te doy fe aquí que Kim va a subir todo un masivo después eso pasa eso es bueno eso es bueno o malo están hablando yo me cojaba de Rapetón yo había subido un brasier como con 40 pinche y lo subía así nada más sin cacho quien carajo sube eso y él subió ven y no sabe quitarle un brasier carajo todo el mundo cuá cuá yo canté mamabicho donde te vea vamos a pelear ah pues no te voy a subir más nunca pues no me suba mejor cabrón me ha pagado porque él era el medio más grande después yo decía ya lo que me suba aunque sea ridiculece pero que me suba ¿me entiendes? porque eso suma como quiera a menos que después no te falte respeto suma yo creo que aquí no hay falta de respeto es simplemente eso o sea son un entretenimiento sí entretenimiento la información como la quiere interpretar o sea yo le he dicho a él marica pues cuando me contó pues lo que pasó porque siempre hemos tenido una buena relación yo le dije marica si usted algún día tiene que subir algo malo de mí pues súbalo pero o sea que la buena pues por debajito si me enojo me enojaré porque soy un ser humano pero eso es su trabajo usted está informándole a la gente lo que está pasando en Colombia no va a pasar vamos a escoger vamos a escoger un artista colombiano Warfine Bacon o Golpe a Golpe Golpe a Golpe un rapero boricua Coscu Ñengo o Kendo Ñengo un dúo Joe Welly Randy Plan B Sayon y Leno Joe Welly Randy uy difícil porque Sayon y Leno es Sayon y Leno no me pongas a escoger así tan difícil no los dos un cuarteto Sabi Ñengo Kendo o Coscu Diablo este yo creo que me voy a ir por Ñengo Ñengo papi es uno de los movimientos más grandes a nivel mundial tú dices Entrap Anuel Brian Mayer o Mayri tú tienes de allá difícil de hecho me la estás poniendo bien difícil pero lo que pasa es que obviamente si nos dejamos llevar Brian Mayer también marcó mucho papi fue el primero en que empezó a romper esa barrera o sea para que se volviera a pegarle de nuevo porque ya de la geto y Arcángel habían hecho muchas cosas hace mucho tiempo pero me voy a ir me voy a ir por Brian Mayer ahí los flow de él están muy cabrones Flow Domi este Rochi Kiko o Cheriscon Nacho que son dos artistas tres artistas totalmente distintos el Cheri me gusta porque es loco y me la explota con lo que sale Kiko el Crazy también entiende la canción del perro que sacó también está bien cabrona pero Rochi rapeando está bien cabronca y que me la quitarse la sombrera y decirle a usted y tenga yo creo que me oigo Rochi ahí plataforma chente moluco dimelo kin oye tenemos acá lebro que somos Colombia acá lebro que somos Colombia acá lebro no dímelo dimelo kin dimelo kin dimelo kin fue 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 la primera entrevista así de un medio que yo tuve él lo sabe leyenda don Omar yankee tego calderón el de la vallarde pa mi pa mi gusto el enemigo de los wasiviri pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi pa mi porque yo tenía un primo que que él era grande y yo era un niño y él era muy fan de tego y ponía a él como que le mataron a un parcero y él ponía siempre mi entierro va a ser el acabose ahora verán como lo quiero un show lucecita colores en cero flores yo lo que quiero es que lo gocen también en mi caja yo quisiera unos cigarrillos y algo fuerte pa seguir fumando y bebiendo bueno tan pero que no falte el terror que no falte a ver mandate y dime lo kin les sabinas y tu culo que está aquí entonces crecí como más con tego pero obviamente yankee es yankee ¿me entiendes? pero pa mi pa Steven Mesa Londoño tego artista colombiano Wolfine Bacon golpe a golpe Wolfine Wolfine tuvo tema muy duro coñejo después de que todo el mundo pegó va el millón ¡BAM! la verdad es cabrón la verdad es cabrón me estás dejando ir lejos hoy ¿dónde está él? ¿dónde está? tengo que hacer una lander pero yo creo que le duele la espalda me tiró ahorita aquí tengo la espalda en juego on fire una leyenda tego don Omar yankee no tego tego incluso yo hace como siete años hice una barbería que se llama Guasa Guasa imagínate en Barranquilla ¿qué? siete años tú estás jodiendo sí en serio se llama Guasa te voy a mandar la foto en estos días un dúo yo güey y Randy plan B sayon y Leno sayon y Leno me gusta mucho yo me acuerdo ese diquito como que hay algo en ti uff eso no lo hagas aquí y chispa lo de este güey el feo de las nenas lindas es que eso no hay mismo científica con él ¿cómo es así güey? te va a hacer te va a hacer callate no lo va a matar no tira los códigos cabrón 8T ¿qué otra? un dúo adiós mala mía solo lo dije ahora un rapero boricua ñengo kendo coscuyuela ormairi rapero boricua él es cubano él es cubano sí hasta hoy me desayuno nuevo nuevo aquí pero no kendo kendo ¿qué? por decirme coscuyengo sí pero es cubano nació en Cuba su certificado dice Cuba PR ¿no? nació en Cuba ella era un amigo como Arel uyyy Dar el ojo el amigo como Arel tenés que hacer el logo real lo saca uno no se la choque porque al maire es más trapero que es rapero al maire es de todo al maire es uno de los fenómenos más cabrón de verdad ese marica es el que más chantea durísimo ese man con esa tiradera de farruco a farruco yo creo que puso la vara altísima para que tú veas una tiradera como esa super duro es verdad ya o hay dólares internos o hay dólares internos ahí hay dólares internos ¿sabes qué? escucha acá el 911 2 cabrón del estudio para capestrano se fue escúchala comprado car 911 parte 2 ven y ven del estudio para capestrano aunque te tiró suave pero yo no le tiré suave yo lo descabroné voy a escuchar si yo otra vez fue la mesa pues tú sabes tú sabes magnate cuéntalo una mujer una mujer me cambiaste la pregunta me cambiaste la pregunta si farina rosalía o angélica angélica marianjelic 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 yo le digo así marianjelic está bien sexy bien exotic bien exotic marianjelic le mete le mete le mete maria 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 yo le digo así mala mía maria un artista colombiano eso soy yo la mami a mía de llamar a los artistas como yo quiera world find rey con golpe a golpe no es porque tenga tema con él pero rey con el líder el líder que dios que no leyenda que no ver porque tú ves leyenda tego yankee don omar daddy yankee papi sabes por qué porque yo lo vengo la mejor carrera de la historia el máximo líder el máximo líder y no es porque o sea como te digo yo crecí en todas esas etapas en las tres etapas y cuando me acuerdo cuando yankee y me iban a buscar en carros alquilados porque tú creciste en esas tres etapas y yo pensé que tú eras en ese corrillo también también estaba en ese corrillo por eso te digo ahí iba ahí iba cuando yankee y me iban a buscar yo lo veía todo igual me entiendes porque salía en un sitio físico era de ese tiempo cuando yankee y me iban a buscar a valentino y a mi nos iban a buscar al barrio santuzela 24 saludos a toda la gente de allá que nos criamos por allí playita en la casa viste la playa sin arena te voy a hacer tú estabas ahí me tenes que llevar a conocer todo eso por allá a comer mofongo y arroz con habichuela para canales para canchitas jugar basquet yo no juego yo juego soccer yo si juego basquet así lo atiendo cuando quieran a ti yo te puedo al chino o al palo cuando te voy al chino o al palo mira me faltó creo que no mencionamos ya que hablaste de dj que para que no cometamos el error dj semáforo dj semáforo en colombia bien importante pero es que yo no existía en ese momento no existíamos pero así fue un dj bien importante y es bien importante a mi me ayudó mucho semáforo no es diferente el dj de emisora a un dj Nelson es diferente es diferente es verdad es como comparar a coyote con semáforo ahí sí está la vuelta ahí está chévere pero no es lo mismo que dj Nelson pero en colombia no ha habido semáforo y ya no es el nombre dj el productor es el que hace la pista el productor es el que con un disco y un disco chica 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 y semáforo en la radio como lo dice magnate fue el que puso ponía reggaeton y dado oportunidad a muchos artistas lo digo mucho darel esto yo quiero oír un rapero boricua coscu, ñengo o kendo tu esencia te puedo hacer una pregunta antes de que conteste esa que carajo te pasó en blanco en el tema de blanco que tú tenías esa musa que tú tenías de cuneo pero me hiciste la pregunta y yo te contacto y allí for life mi respeto mi respeto a todos los demás he colaborado cual fue lo que me mencionaste coscu y kendo con coscu tengo canciones y él sabe que somos white lion y pues ñengo es tiene un significado especial para mí me entiende y el que sabe sabe me entiende que es quien me trajo al mundo aquí de la música y en verdad estoy agradecido por vida y pues con kendo no tengo colaboraciones hasta ahora pues siempre voy a ir de la mano de ñengo me entiendo lo que te quiero decir realg for life realg for life realg for life el único movimiento que yo pongo por encima es freestyle mania el único realg freestyle mania fue la página que a mí nunca me subió para que sepan ok cabrón por culpa tu yo estoy cogiendo esto aquí en darel un dúo jowell y randy plan B sayon y leno ay porque no hacemos un remix jajaja vamos a tener remix cabrón esa está bien fina esa está difícil porque en verdad en verdad plan B me gusta con cojones sayon y leno me gusta con cojones y o welly handy también pues dime tu leyenda tego yankee o don Omar ustedes la tienen bien pesada no mira pues la de los dúos cabrón pues me voy cosa que ha tirado otro fatal en verdad ya me coge el dos el dúo si sayon y leno y plan B y yo welly randy y yo welly randy pues coge los tres está bien pero escúchame pues por eso no le digo no puedes escúchame pero no puedes hacer randy aunque yo estoy con B los tres randy que se llama un bicho estoy en cojones con él está bien fíjate eso está bien pues si no vienes para acá tú sabes cabrón tu un charper la leyenda con tu inseguridad tú vas el charper con tu inseguridad mira pero otros tres leyen leyen uno que está aquí influencia don carola don omar don omar y el lorindo yankee vamos a la última pregunta esto está bueno esto está cabrón me gusta este podcast está duro verdad esto es la esencia a la mesa no daré daré que representó flow music luigi guillén alba veñejo dálmata cuando empezó a sonar aquí en esta en el medallo en verdad en verdad eso fue en verdad me acuerdo eso mismo estaba hablando con luigi los otros días un montón de historia cuando él te llamó él me contó un montón de historia yo me llamó así te llamó doscientas veces mamabicha con el terreno una oferta cabrón no de verdad yo me acuerdo que en verdad y el alba cuando salió era uno de mis favoritos y el alba de este para esa misma época que ellos cruzaron para acá estaba llory también verdad el último que trajo fue parruco no vi llory y el alba pero creo que y el alba fue una influencia y aquí fue otra la pregunta cuando se no la pregunta yo lo voy a decir la gente acá cuando empezó aquí alba rompió con la pregunta cambió para mí bailarina el alba tiene un sonido muy paisa en su reggaeton el reggaeton de jay alba no es samborico es más paisa era más paisa tenía una candidatura en la perla papi que fue la primera canción papi esa me gusta déjame hacer algo por ti y no puedo decir jay barbie aunque jay barbie es el papá de los colombianos si si no hay brain si quizás y unido en el género ahora mismo top 1 y 2 tengo a bad body y jay barbie no hay brain no hay brain en el reggaeton tengo que poner a jay barbie como el top de medellín como influencia número 1 porque si tú pones los temas de jay barbie cuando empezó estaba casi como jay albares tú los puedes poner los están en youtube yo siento que son flows diferentes no 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 hay mucha gente que no lo han buscado busca los nuevos los primeros de jay barbie se llaman iguales jay barbie jay barbie jay árvarez no 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 jajaja 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 ¿quién es el jay? jay barbie no 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 es muy diferente papi tú dices ahora son diferentes ahora son diferentes tranquila que era san andresano cuando empezó suena diferente a jay alvarez era como la voz bonita la voz del reggaeton bonito en cambio valvín siempre ha rapeado siempre ha hecho como si yo creo que fueron muy diferentes pero pero no es la primera vez que escucho eso oye pueden tener un nombre parecido pero los flow si yo te pongo un tema jay valvín y uno de jay te puedo convencer cuando empezó cuando pegó es bien diferente cuando pegó te estoy poniendo sus comienzos cuando se estaba encontrando ahora mismo coscuyuela es el mismo mexicano cuando empezó el comienzo de jay valvín fue mi mona lisa tu cuerpo me eriza no mi amor yo no estoy metiendo la pata yo te puedo enviar los temas yo te los envío no 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 papi marvin él lo ha dicho muchas veces y se le escuchó el flow yo estuve aquí para la época y está pegado jay alvarez está tirando muchos pastelitos ahí ya muchos pastelitos a lo mejor pastel y jay me están poniendo claro los de medallos para eso estoy aquí un barquilleo un barquilleo un barquilleo pero yo voy a buscar los temas yo los voy a buscar y se los pueden enviar por whatsapp yo se los puedo enviar a cada uno cuando empezó a ver si no se pones un poco un poco si no tenia esa influencia ya ya cabrón jay alvarez el más que sonaba aquí lo que pasó que eran chamaquito pero jay alvarez el más que sonaba más nada de jay alvarez el más que sonaba en 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 super pegado jay alvarez tuvo su momento y con muñejo y alvarez estaban ahí como que y luigi también era como que un yo estuve con luigi me amanecí los otros días me amanecí con él me hizo la historia los colombianos me prendieron este que es colombiano ahora este que es colombiano ahora si yo la viví yo te voy a hablar es verdad es verdad es verdad luigi canta aquí papi lleno hace poquito lleno y te canta obligado bañadito y oloroso con el bicho a fe perro se marca aparte me entiendes hoy en busca hay una sucia palaca es una locura es una locura que se vayan si con sien ha chichao ni que yo fuera a terminar enamorado bro el primer reto que fue vetao por los medios pero tu sabes lo que el hizo el era como anuel y brian mayer en el 2006 tu sabes lo que el hizo no voy a decir aquí bro no voy a decir aquí en el podcast que hizo pero sin embargo también ya el bar influenció mucho y también yo papi y de por vida agradecido también con jay alvarez fue de los primeros a darme la oportunidad también magnate que represento flow music cuando llego oye nos dan taller de la abel todavía esta como te hace café así sin el trago tu culo suma magnate en qué fluido cuando llego flow music aquí a colombia papi muy duro se metieron trabajaron en la plaza comenzaron a trabajar desde muy poquito cuando nosotros comenzamos a papi no de verdad de verdad y lo que fue nelson este flow music, perreque ese combo con el luigi de verdad hasta nosotros hicimos un tema que acá con luigi él estaba tan y tan y tan y tan y tan metido hablaba super sucio él es mi hermano luigi es mi hermano yo dije que se joda vamos a hacer un tema con ese cabrón que se joda hicimos un tema que se llama rompiendo la cama que ahí hizo remix también rico son que es un paro si me entiendes si si es que hablar contigo es como hablar de la historia que nos formó a nosotros musicalmente transportarse lo que pasa que medellín tiene otra historia diferente a la de es bien diferente es bien diferente es bien diferente es bien diferente eso está cabrón eso es lo que nos hace 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 cabrón que es diferente los inicios de la historia musical que bueno no lo que influenció en Puerto Rico que tu crees cuando llegó nelson con el cordillo de él aquí a Colombia yo creo que influyen igual son influencias que llegan aquí por ejemplo ellos están muy jóvenes pero igual escuchaban si me entiendes es que como les digo yo por ejemplo que he sido una persona que siempre estaba muy pendiente antes de cantar me entiendes como que yo siempre tuve como familia que les gustaba la música que les gustaba el reggaetón entonces yo conozco de Tego yo conozco de Bicosí yo conozco mexicanos pero no me siguen poniendo viejo yo estoy creciendo con la nueva generación lo que más es que tú tú te transformas se ve joven pero tú tienes dos plus de que te escuchamos crecimos con tu música y ahora estamos escuchando tu música tú eres un artista ya grande yo tengo 21 años pero me entiendes es eso por ejemplo cuando salió Arel cuando salieron ellos bro en el barrio de Antioquia donde nosotros vivíamos nosotros manteníamos pendiente de Olmire de Arel de Brian Myers de Anuel o sea nosotros escuchamos eso todo el día porque nosotros no teníamos un movimiento y lo digo yo yo me metía a Youtube y colocaba estrenos de reggaetón enero del 2015 te lo juro y así yo me di cuenta digamos que venía música de estos artistas yo conocí a Arel por eso de esos temas porque yo me metía yo los descargaba en Youtube MP3 ¿cuál? flowhot.net yo Youtube MP3 yo no lo sé flowhot.net chao y así los fui conociendo y me fui dando de cuenta entonces como que toda esa toda la música la he escuchado es porque me ha gustado y sé que como yo hay muchos jóvenes aquí en Medallos que hicieron eso mismo gracias gracias Miguelón de flowhot.net también por subirnos fue mi infancia flowhot.net por subirnos y por lo que hiciste también tu página desapareció es normal pero que seguimos no normal te recordamos oye tú sabes cuando yo dije nos jodimos tú sabes cuando yo dije nos jodimos cuando escuché Blanco de Arel ya había salido que si Blayteago este Anuel Blayte que Blanco es que carajo pero en verdad le di play le di play le di no se monta fue mi primera si pero Blanco yo digo el impacto que Blanco cuando yo escuché dije se jodió el reggaetón y la voz es super hay un chavaquito aquí en Medellín del 12 de octubre que canta y cada que él canta yo te veo a ti ahí o sea yo digo y tú deberías de ser el de esta ciudad porque es como que ya tu voz y tu color se volvió otro camino más lo que hablábamos de los caminos y te hablo claro maricón de los más talentosos eres tú maricón de los talentos escribiendo cantando delivery hay que darte la maricón no 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 que pasa que quien es tú lo que eres tu cosa porque eres como yo de caserío tiralo para medallo para medallo si aquí en medallo va 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 otra más chicos yo voy a dormir todo el día 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 tú estás abusando conmigo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no te has pedido ni uno date uno para que te se me puede quedar uno que otro maricón dale zumba wow la verdadera vuelta baby baby eso es así para que sepa ratatata por ley hay suerte oh my god atención de real rompon para que tú eso también eso era un sueño para mí escuchar el buen vivo gracias eso también ayuda everybody go to the discotec everybody go to the discotec nooo ese es el verdadero remix es el verdadero remix es el verdadero remix es el verdadero remix nooo eso ayuda un artista también esas cosas ayudan un artista también son cosas que tú tienes en tu cartuchera si que tú llevas aquí y tú sacas yo que nunca tomo ese pirón yo que nunca tomo ese pirón yo que nunca tomo ese pirón las mías son las tiraderas nadie se te va a tirarme que me va a tirar el cabrón lo voy a enterar en 24 horas almayri almayri quien? almayri hc9 ese gaj ese está el demonio ese gajaja si tranquilo y vamos para el hotel vamos a joder vamos a rematar ya onda el remate fue es que ya soy carnavaleao que influyó este flow music cuando ese corillo bro yo digo que que luigi vino a proponer algo muy diferente aquí en medallor que esito las palabras malas del mundo exacto y eso y eso justamente entiendes eso como que como ese cabrón no lo coja yo yo estoy sabrosito yo estaba dando a rechazar las llamadas yo decía lo voy a llamar a los talos no yo no lo estaba dando a rechazar yo estaba en el que me estaba dando por el whatsapp yo no estoy metido en whatsapp ahora mismo mi esposa y mi chula me llaman por whatsapp yo no lo cogí cogelo luigi cabrón cogelo ya lo este mamá tiene que estar eso es lo que te están gritando eso es lo que te están gritando es que hable este queremos vamos a ver si lo coge aquí live la buena viste por eso él no lo coge nunca maricón me siento hasta mal a él lo llaman pero a él ve eso es lo que estamos pensando uy perro que eso está lindo me van a acercarte por favor la buena mira maricón mira maricón estamos aquí en un podcast se está acabando te llamamos para que saliera o estás borracho o estás dormiendo no tires para atrás que no te voy a contestar pero te damos el respeto y te queremos porque rompiste en colombia y eres un icono en colombia para todos los tiempos en PR también pero en colombia más te queremos el bosquisucio de la buena leyenda mi ole spake bañadito y oloroso con el bicho afeitado jajajajajaja sabe este dime sabe algo algo que influyó pape y como te había comentado si pilla que me pregunte no me voy a responderme no me voy a responderme mala mía mala mía ay ay no lo sonaron en freestyle manía freestyle manía otra vez no no es que no me haya... como voy a llamar a Oskij este no cogió pero me voy a llamar a Oskij antes que se acabe espérate vamos a llamar a Oski por decir vas a preguntarle porque tú no lo subiste se nos fue quizás este hombre va a subir vamos a llamarlo vamos a llamarlo a Oski nos va a palmar oíste ¿qué? nos va a palmar se palmar ¿quién nos manda no subirlo? yo le dije que subiera a los colombianos cabrón ahí no lo coge tampoco está como Luis si no lo coge nos desclachamos lo editamos el Yedui y este digo que no me van a respetar ya los venidos ya no lo cogen te vas a la pauta te vas a la pauta lo cogió lo cogió dime cabrón eh hablame todo bien estamos aquí con bless ¿por qué tú no lo subiste a la página cabrón? hello tu culo cabrón que estamos con bless ¿por qué tú no lo subiste a la página cuando te enviaba los videos? cacho cabrón eso vi yo cuando vi el DM cacho nunca lo había leído que nunca lo leíste no como cacho bien cabrón aquí ese marica te está echando la culpa de que nunca me quisiste subir que usted decía que no que yo no sé que eso está haciendo semana aquí no cacho nunca 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 fuiste uno de los tuyos de ahí que siempre escribió esta mierda cabrón cierra los ojos papi pues sí qué gracia cabrón es normal cosas que pasan contestaste la pregunta para que no me dejo tomarme no te tengo miedo contigo has abusado conmigo aquí conmigo has abusado dime ¿sabes? ¿qué influencio? yo te iba a decir lo mismo que te había comentado ahorita que Jai Álvarez para mí que influencio mucho mano y también a mí me ayudó mucho en uno de sus mejores momentos de su carrera con el tema que fue wow fue un palo tiene yo no sé cuántos millones de views en Spotify en todos lados caminando por la calle que me dio la mano Yengo también el chanteo es muy duro Chavi estás bendecido te aconsejo como un hijo mío no dejes que lo malo sin te pongas mi camino cabrón eso es lo que en PR esto como no es cultura para la gente con el chamaquito en PR viven el momentum aquí viven la cultura oíste en PR viven el momentum el que está sonando tú puedes estar sonando hoy y te lo maman vas a una fila de Wendy empiezan 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 los chamaquitos y tú que nunca vota su hijo de puta achos si cabrón son así te lo maman un día y ya lo sé me rompió la cartuchera el cuerno ay eso ya es mío ya perdió ya lo robaron a de rato vamos a tirarlo para allá para que lo encuentre alguien ay no 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 para que lo tirase un techo y le pegaba un niño y acá no se me salió la mano ya lo robaron a de rato tú sabes que era el aeropuerto me pararon por esa mierda la cartuchera por esa pensaba que era una bala nada que tú crees tú que eres eres la última pregunta que vas a contestar no me vengas a decir achos no sé no sé nada me puedo tirar a la mesa si rompo si zumba nada a ver flow music que influenció en medallos mira evolución cambio yejuidal mata yejuidal mata bueno yo no sé si tuviste el concierto que tuvo yeju en bogotá con fade y él ni se movía él era parado en un solo lado porque como que está muy gordito no se movía mira 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 él era él era él se paró en el centro él se paró en el centro y se quería caer esa mierda o sea se quería caer es como que como que son 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 la verdadera leyenda sabes si si pero eso es él eso es él exacto eso es el da él no es él no es un showman él es una leyenda creo que creo que ellos influyeron en hacer que que salieran nuevas leyendas como lo es Darrell porque Darrell como que cuando uno mira mi mejor amiga es su fan número uno te lo digo aquí en vivo está buena está buena tú estás casado soltero que lo diga Gio que lo diga Gio 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 mi mejor amiga que tal rico es lo más rico que hay pero es su fan número uno y tú después de eso para que la pongas de cirujero o sea sabes que hicieron ellos ellos hicieron que nosotros una generación criada como con voces canciones bonitas y que hablaran bien esperábamos el malo uno era como que cuando viene pues el que dice chucuca y culo pero pero con esto vamos a terminar a ver nunca te cambió tú nunca vas a cambiar Ricardo Montanel por el género a cambiar es que sabes que es lo que pasa voy a llorar si dice reggaetón por Ricardo Montanel no 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 escúchame sabes que es lo que pasa sabes que es lo que pasa eso yo me corro que yo soy artista y me gusta la música entonces no me importan los géneres no me importa lo que me mueva el corazón o sea que es mejor Ricardo Montanel así se acaba un post casi somos bandidos guerreros y leyendas siempre recordados por nuestras hazañas unos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz y los que nos trae nos trae nos trae nos trae nos trae nos trae Gracias.